¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos. ¿Qué tal, che? ¿Nino? ¿Qué tal, Nino? Ahí está el tigre. Tigre, ¿cómo te va? No, Ramírez, aclaro. ¿Cómo andamos? Bienvenidos. Llámame Javiernes y comenzamos este Tereré Ciclónico. Plena Semana Santa, sábado de gloria para los creyentes y para los no creyentes, un día de arranque del fin de semana. Sensacional. El saludo para todos los que están ahí del otro lado, viéndonos en Twitch, en YouTube y también en X, o sea, X en inglés. X-Twitter. ¿Se dan cuenta el juego de palabras X-Twitter? Pueden comentar, pueden opinar, ahí estamos con el chat, atentos a los aportes a la cultura de nuestros seguidores y todo lo que se viene el día de hoy. Por ejemplo, el primero en comunicarse desde X, desde Twitter, Manuel Ribeiro. Hola, Manuel. Presente, bien ahí. ¿Qué tal, Manuel? Alejandro. ¿Cómo estamos, será? Sí, señor. ¿Qué tal? Infaltable, Eden. ¿Qué tal, Eden López? ¿Cómo andas, mi líder? ¿Todo bien? Cerro Porteño, señoras y señores. Estrena nuevo entrenador. Buen día, buen día, buen día, Edu Benítez. Retribuyo el abrazo, Edu. ¿Se prepara ya la parafernalia para mañana? ¿Se preparan los huevos de Pascua? Ah, sensacional. Como siempre presentados por los productos arcoiris, en este caso, la hierba mate arcoiris, la hierba mate compuesta. También tenés las sales condimentadas y los productos de primer nivel de arcoiris, industria alimenticia. Los cueros de primera categoría para las necesidades que a uno se le ocurra de ILF, lealtad a flor de piel. Y con este calorazo, esta ola de calor que se viene, una vez más este fin de semana, ¿cómo no pasarla bien, desestresarse y de repente encontrar justamente un retiro espiritual como la gente en la Casa Quintaco en Botá? Bienvenidos, señoras y señores. Primeramente, Cerro Porteño, sin dudas, presentándose con todo el día de hoy, retornando a la olla, estrenando Nuevo Entrenador. Gracias a todos aquellos que han puesto empeño y le han enviado buena onda a nuestro streaming desde ayer en X o en Twitter, en los posteos que hacíamos. A Bruno Gómez, un saludo cordial. Daniel Ernesto Lauro, ¿cómo andás, Daniel? A Derlis González con doble Z. Arnaldo Rey también. Alis Franco, ¿qué tal? La primera que interactúa correctamente en este TRD Ciclónico. Hablaremos del probable onsenio de Cerro Porteño hoy contra Nacional. Las declaraciones de Manolo Jiménez en su conferencia de presentación, por más que ya pasó un tiempo de eso, ya pasó un tiempo de aquello. Nunca está de más darle una mirada. Eso quedó pendiente del último TRD Ciclónico y vamos a relacionar muchas de las cosas que dijo Manolo Jiménez con lo que quizás, quizás, y solo quizás, podamos ver hoy en la cancha con Cerro Porteño enfrentando a Nacional. Y después una entrevista sorpresa, si el tiempo me lo permite. Una entrevista sorpresa con un excapitán y figura de Cerro Porteño en su momento. Perdón por hacerlo esto muy domésticamente, pero hace un calor de aquellos. Y nos estamos refrescando, nos estamos poniendo a punto, por supuesto, con el TRD Ciclónico nuestro de cada sábado. Sensacional. ¿Cómo viene la mano, señoras y señores? ¿Cómo llega Cerro a esta jornada? Llega tras la victoria, esa especie de reentré, esa especie de respiración que recupera Cerro en el campeonato para ver pescando en ríos revueltos, si hay alguna chance cuando la prioridad es la copa. Pero Cerro, más o menos que se reinstaló en la mitad de la tabla con una victoria importante ante el esportivo luqueño. Y no está además realmente recordar ese momento. Y es lo que quiero hacer para entrar en materia, para entrar en calor con respecto a lo que se viene el día de hoy. Nada más y nada menos. Por supuesto, que el partido reentré de Cerro Porteño en la nueva olla monumental. estrenando entrenador. A ver si están viendo cómo corresponde. Sí, estamos viendo cómo corresponde. Sí, señor. ¿Qué tal? Le vamos a dar audio, a ver si se escucha o no se escucha. Vamos a retroceder un poquitito esto. Para entrar en calor, aquel tanto de Jorge Morel para ganarle a Luqueño 1 a 0. y nos ponemos en plan de ir avanzando en este TRD ciclónico de este sábado 30 de marzo del 2024. Una especie de previa. El reentré del ciclón de Barrio Obrero ahí en la Catedral de la Pasión retorna al barrio. El único barrio con estatus de capital del mundo. Barrio Obrero, la capital del sentimiento. Y Manolo Jiménez va a debutar como TT principal del equipo, Azul Grana. Ven ahí en el fondo. Qué buen abrazo este. Qué bueno. Qué grande. Espectacular. En el fondo va a ver como salta como festeja. Atendé. Atendé. Necesitamos de Cecilio más que nunca y que Morel no esté con sus momentos fatales porque parece que va a ser titular hoy Morel. Parece que fíjense en el fondo. Ahí atrás, en el fondo, en el banco de Cerro. ¿Cómo lo festeja Chucarro? Realmente, después el grito de gol entre Morel y Robert Pires de Mota. Dos cerristas confesos. Dos cerristas de cuna. Escuchá. Ahí va. Lindo gol. Espectacular. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Esta vez la acomodó y le pegó bajo potente y esquinado. Cerro Porteño abre la cuenta. Quiere recuperarse y le pegó y le pegó vamos, carajo. Sí, señor. Bueno, eso por un lado, ya vamos entrando en materia porque además hoy juega el más popular, eh. Hoy juega el más popular, señoras y señores. Vamos, Cerro Porteño, caramba, digo. Y por qué no entrar ya en planes con respecto a ir o no a la cancha con estar presente o no en la nueva olla monumental, ahí en la capital del sentimiento porque hoy juega el más popular. Y no acomódense donde quiera que estén. Lista de convocados. Atención, señoras y señores. La lista de convocados del ciclón de Barrio Obrero. Dicimos, Pirim, atención, vamos a ver qué tal. Ahí está. Aparece ya Manolo. Alexis Martín con la uno. Número cuatro, Eduardo Broqui con la cinco, Jorge Morel. Él, 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 él. La seis para Rafael Carrascal. Al, al. Tipo, Colombia. Enzo Jiménez con la siete, Federico Elpachi Carrizo con la ocho. Edu. Qué apellido. Ay, ay, ay. Nacimento su apellido. Algún parentesco con el nacimiento más famoso de todos los tiempos, Edson Arantes. Hasta ahora muy poco lo vimos a Edu en el campo de juego en cancha. Con la nueve, nuestra gran esperanza. Con la diez, ahí están. Uno detrás del otro o uno al lado de otro. Con la diez, Cecilio Domínguez y con la once, Juan Manuel Iturbe entre algodones. Bien tratados, la palmadita en la espalda, el agradecimiento de siempre. Cómo estás, Cecilio? Cómo te sentís, Juan? Qué necesitas, Cecilio? Te hace falta algo, Juan? El padre, el hijo y el espíritu santo, la santísima trinidad del fútbol de cerro está ahí con Cecilio y Juan Manuel Iturbe y quizás cuando quiere jugar depende de sus ganas el Pachi Carrizo. Pero es muy intermitente. Con la trece, Jan Fernández, diecisiete de la cantera, Gabriela Guayo. Sí señor, ahí está, Gabriela Guayo. Con la dieciocho, Bruno Valdés, diecinueve, Diego Churín, veinte, Wilder Viera, veintiuno, Santiago Arzamendia, veinticuatro, Javier Baez, veintiséis, Robert Piri Damota, veintisiete, Luis Elmichi Riveros. Con la casaca número treinta y dos, Víctor Cabañas. Con la treinta y tres, Fabricio Peralta, treinta y cuatro, Miguel Benítez, treinta y cinco, Ronaldo de Jesús, y cuarenta, Fernando Fernández, la dirección técnica a cargo de Manolo Jiménez. Yo tengo una sola objeción. Faltaría Alan Núñez entre los convocados, por lo menos para armar el equipo que yo tengo en mente. ¿Se entiende? Para armar el equipo que yo tengo en mente. Ahí se ve al completo la lista de convocados del club cerroporteño de la mano de Manolo Jiménez. Solo falta Alan Núñez. Después están todos los que de por ahí podrían estar. Yo lo sacaría a Luis Riveros, por ejemplo. El número veintisiete y lo pondría a Alan Núñez. Me parece que va a ser más útil para el ciclón de Barrio Obrero y sus aspiraciones de intentar asentarse o preparar ya el equipo para la Copa Libertadores, porque la apertura está casi perdido, señoras y señores. Y es cierto, digo casi porque no está muerto quien pelea. Y uno sabe que hasta que se da el fallecimiento, hasta que se dé la muerte, uno siempre tiene esperanza. Por más mínima que sea, ahí está la esperanza. Por eso es que la frase la esperanza es lo último que se pierde, tiene que ver con la pérdida directa de la existencia, de la vida. Recién ahí uno pierde la esperanza. Mientras que haya vida, hay esperanza. Entonces, quizás de por ahí viene la mano en lo que respecta a la cantidad de puntos que faltan, que se necesitan disputar todavía. Me preocupa el tema del sub-diecinueve. Pero de repente, con el equipo titular que se estaría preparando para el día de hoy, parece que cerró capitula. Porque pone en riesgo, muy en riesgo, perder otros tres puntos más en el escritorio desde el reglamento del sub-diecinueve. Que me parece que está clara la cuestión en ese aspecto. Y hoy como que, ya cerró con el equipo titular que probablemente presente, ya está capitulando, ya se está entregando Cerro Porteño en la apertura. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Claro que, hasta el último, Cerro va a intentar ganar siempre porque es Cerro Porteño, tiene que salir a ganar. Pero tampoco seamos tontos. Es decir, señores, esto es así. Y con respecto a la lista de convocados, fíjense en un detalle. Fíjense en un detalle particular que tiene que ver con un ausente en la lista de convocados. Yo creo que ahí están viendo la imagen, sí, ahí la están viendo, como corresponde. Me parece muy bien. Y vamos a compartir este artículo del portal digital Versus. Cito la fuente como corresponde. No pasó la prueba. Jugó ante el Uqueño y ahora fue borrado en Cerro, buscando algún que otro título llamativo, la gente de Versus. Pero esto es parte del fútbol. Así que vamos a agrandar esto para que todos podamos compartir. Ahí se ve bien. No pasó la prueba. Jugó ante el Uqueño y ahora fue borrado en Cerro. Ayer ya publicaban esto. Pleno Viernes Santo. Publicaban esto los colegas de Versus. Vamos a revisar si se lee bien. Claro que se lee bien, señores. Ahí está. En el partido ante el Uqueño, el entrenador interino Jorge Achucarro se jugó por el africano Dramané Diarrá. No solamente en la convocatoria, sino le dio minutos para liquidar el partido. Pero el nacido en Malí no tuvo una destacada actuación y con el nuevo DT fue borrado de vuelta. Es parte de la vida del jugador, más todavía cuando se está iniciando, incluso ya siendo profesional, que el técnico tenga sus disputas personales internas a la hora de elegir jugadores que formen parte de su equipo titular primero y de una convocatoria después. Es una prerrogativa del entrenador. Pero todos vimos que no fue un buen reentré. Digo reentré porque ya había debutado Dramané Diarrá con el equipo principal. Con respecto al juego ante el Uqueño, una de las ausencias notorias en la primera lista de convocados realizada por Manolo Jiménez es la de Diarrá, quien fue borrado de la consideración del nuevo míster azulgrana. El delantero maliense tuvo un par de contragolpes y una jugada clarísima de gol en el mencionado cotejo, pero definió muy mal y terminó recibiendo crítica de parte de cierto sector del público. Tuvo una chance inmejorable el maliense a quien vemos ahí en la imagen Dramané Diarrá. Ya tendrá su revancha. Aunque tampoco fue llamado ante el Uque, uno de los chicos campeones del preolímpico que perdió definitivamente terreno en Cerro Es. Ahí figura el nombre del jugador que a mí me hubiese gustado que esté en la lista. Para tener más opciones a la hora de armar el equipo titular, sobre todo. Alan Núñez, quien de ser titular ahora ni siquiera es convocado. En su lugar, fue llamado y respondió muy bien Víctor Cabañas, quien a su vuelta de la selección sub-23 le toca esperar como alternativa ya que Jiménez se decantó por Enzo Jiménez. Por Dios. Me parece que... Bueno, ojalá le vaya bien a Manolo. Ojalá le vaya bien al equipo. Ojalá mejoren. Pensemos en positivo. Actitud mental positiva, pero señores, esta película ya la vi antes. Esta película ya la vi antes, señores, por Dios, pero bueno. ¿Qué comentaron los muchachos en pleno Viernes Santo? Atendé. Edgar Delgado, por ejemplo. Algo tiene Enzo que encanta a los entrenadores porque es un maleta jugando. Che, aleminte, ustedes están viendo ahí. Un tal Sosa Anderson escribió, jugador de práctica es. Carlos Alfredo Jiménez Martínez, su empresario paga bien. Tía. Enrique Saucedo, seguro le da la mitad de su sueldo. Tía. ¿Hay una respuesta más? Corre por eso. Matías Daniel Guzmán, corre por eso. Miguel Villalba, errando así y todo es mejor que Fernando Fernández por lejos. Por lo menos quiere correr y no como Ferfer que juega caminando todos los partidos que juega, opina Miguel Villalba. Luis Jiménez, muy cierto. Denle otra oportunidad a Dramané. ¿Qué tiene que ver con Enzo y con Ferfer? Pero bueno, Dramané y Arra. Edgar Galeano, y no tendrá padrino. Empre, fuerza al chico, Isaac. ¿Se referirá a Alan Núñez o a Cabañas? Simón López Gauto, para firmar el contrato del nuevo DT del ciclón aparece Enzo, sí o sí tiene que jugar de titular o si no juega el DT vuelve a la madre patria. Las teorías de la conspiración, señores. Su sobrino es Enzo. Tirazo. Por lo de Jiménez con G, porque Manolo es Jiménez con J. José Cantero, cinco partidos y chau español, vuelve a Hachu. ¿Qué tal va a ser? No. Bueno, a mí no me gustó, no me gustó el equipo que armó tampoco Hachu, pero se ganó, se ganó ese encuentro y no desentonó tanto Cerrón que me pareció que podría dar más este plantel con un equipo mejor armado que el que armó Hachu en aquella vez, en aquella ocasión. Pero Enzo es titular dice Víctor Céspedes. Para Víctor Céspedes, Enzo es titular. Alberto Ramos, este Jiménez es el peor que todos, malísimo. Un tal Darío Zanabria. Y bueno, mientras sigan los zapas, con Z, doble Z. Venga lo que venga, el técnico, van a entrar sus jugadores, una macanas. Yo leo tal cual está, de la gran siete, están haciendo, sin H haciendo. Ellos, Enzo no juega ni en la placita. Mira, placita escribió bien, parece. De mi barrio, desastre. En serio, separado tiene que ser, en por un lado y serio por el otro, pero bueno, por el apuro seguro. Checueray de los zapas, así nomás, es zapac con G y con mayúscula en la Z. Pero bueno, yo para qué quiero corregir si esto es, es simplemente compartir lo que escribieron en el timeline de Versus, los muchachos. Se plaían mucho por Enzo, pero ¿a quién le hace jugar de lateral? Ya se le probó a Núñez y no rindió. No coincido con este José Franco, está equivocado. Alan Benítez está en etapa de recuperación, esto es cierto. No hay luego otra opción, eso deben llevar en cuenta. No señor, claro que hay una opción y se llama Alan Núñez. ¿Qué clase de fútbol ves vos, José Franco? ¿Para qué yo le entro con todo si él ni siquiera está viendo? Simplemente estoy leyendo los comentarios en el timeline de Versus. Guillermo Cantero, perdón, pero ese africano es buen jugador y como profesional y como ser humano uno puede fallar con Y. Lo importante es darse cuenta si tiene condiciones o no. Para mí esto va X, un tema de racismo, X culos europeos aún no se han curado sobre ese tema. Ese eres, ojalá y no sea ese tema del por qué supuestamente lo ha borrado este DT del plantel. Leo tal cual. Julio Ferreira acá, técnico, tiene su manera de ver el fútbol. Julio Ferreira, Derli Fernández, ese Enzo Pico, no tranquilo, hermano, por favor. Bueno, señores, no aparece Dramanedi Arra y me parece que, insisto, el error principal de Manolo es no haberlo convocado en este caso a Alan Núñez. Ya les explico por qué en un ratito les voy a explicar por qué. 100 personas conectadas, gracias por estar ahí del otro lado. Sensacional, será? gracias por estar ahí del otro lado. ¿Qué más tenemos para completar todo esto? Sí, señor, a ver, este me gustó, este desafío, para entrar en calor, señores, para ir acomodándonos a las 11 de la matina, vamos a compartir esta pestaña, a ver si funciona o no funciona, no me deja compartir, o si estamos compartiendo, ah, claro, ya sé por qué ocurre esto, espera, voy a cancelar, ahí estamos, qué barbaridad, qué barbaridad, estamos, a ver si qué tal me escuchan, vamos a compartir algunos mensajes, parecía que caía la señal, parecía que salía la señal, Javier Nes, se lesionó Miggy, y bueno, qué pena, lo lamento por Miguel Ángel Almirón, una pena, gracias por el dato, doctor Merenguex, qué pena lo de Miggy, pero hay tiempo, ojalá no sea una lesión, una lesión grave, ¿pudiste escuchar algo al respecto? ¿Qué comentaron al respecto los muchachos? Ojalá sea técnico que debuta, gana hoy, claro que sí, doctor Merenguex, ahora vamos a subir la presentación como corresponde, ahí está, sí señor, ahí volvimos, creo que estamos, cuéntenme si estamos o no, por favor, díganme si me escuchan bien, si se retomó la señal, si está estable la señal, esto es Tereré ciclónico, a ver cuánta gente calculás para hoy, yo creo que 10.000 personas, entre 10.000 a 15.000 personas, sería el promedio, es el promedio luego de cerrar en la nueva olla monumental, a ver qué escribe JRA30, ¿qué tal Javiernes? Yo la verdad no quiero ser negativo, pero me pregunto, ¿qué es lo que tiene Enzo? Cabaña venía de jugar un excelente partido, y ahora Enzo de vuelta titular. Vamos por partes, diría Jack el Destripador, JRS 30. Tanto así como excelente partido, no tampoco, no desentonó Cabaña, pero tampoco jugó un muy buen partido, y mucho menos un excelente partido, yo lo que digo es, así como le dan tantas oportunidades a Enzo Jiménez, a Carrascal, la cantidad de oportunidades que le dieron en su momento, a Pachi Carrizo, a tantos jugadores, Diego Churín, cuántas oportunidades se les dio, en forma continua, sin que rindan en los partidos por los puntos, ¿por qué no darse cuenta de que esa misma oportunidad se le puede dar a los canteranos, como el caso de Alan Núñez? Esa nomás es mi prerrogativa. Yo Cabañas creo que puede esperar un poquitito más, y me parece que el único error en su lista de convocados de Manolo Jiménez, que ya repasamos al principio del stream, fue convocarle a Luis Riveros, y no convocarlo a Alan Núñez. Así de simple es el tema, así de sencillo. ¿Qué es lo que le ven los DTs a Enzo? Con ser voluntarioso, no alcanza para jugar en Cerro. A mí me parece un buen jugador, Enzo, te cuento, desde lo táctico, pero a Cerro, ya no le puede dar más, ya llegó a su techo en Cerro Porteño. Ese es el problema con Enzo, doctor Merenguex. Sí, está súper Javi, dice KPY. Gracias, Cap, te agradezco, es lo que necesitaba para seguir con el stream. Creo que sería 20 o 25 mil hoy Javierres, no creo, es mucha cantidad de gente. A mí me sorprendería. Yo creo que 15 mil más o menos va a ser la cantidad de gente que va a estar en la nueva olla monumental. Sería fabuloso que se cumpla lo que vos decís, KPY. Sería fabuloso poder ver hoy una nueva olla monumental que tenga entre 20 a 25 mil personas en la cancha, alentando al ciclón de Barrio Obrero. ¿Qué jugador nos perdimos con Alex Arce? Yo me pregunto por qué Chiqui no pidió por él si ya era figura en Ameliano. Ya te das cuenta cómo viene la mano. ¡Peter! Ahí está Peter. Qué grande Peter. Bienvenido, papá. Abrazo grande. Ya te probaste la remera, mi socio. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Jorge Daniel Galeano Javiernes desde La Chaca. Te sigo. Qué grande Jorge de La Chaca. Vos sabés, Jorge, que La Chaca es de Cerro. La Chaca Arita es de Cerro. El barrio Ricardo Brugada como todo el país es de Cerro. Hoy con todo, me imagino, papá. Una vez que la pelota se pone en movimiento minutos antes del arranque del partido, luego cuando entran los equipos, se alienta. Eso no se discuta hasta que termine el partido. Después, si hay quejas, que aparezcan. A mí me gusta que se critique, que se tenga el pensamiento crítico siempre presente en el hincha para entender un poco la situación de su club y comprender cómo viene la mano. pero hasta ahí en los 90 minutos se alienta. Sí, señor, como corresponde. Buen día, Javiernes. Toda la vibra positiva para nuestro querido Cerro Porteño en este nuevo comienzo. Abrazo ciclónico. Igualmente, Helio Acosta. Somos Cerro Porteño. Podemos meter más de 25 mil. Cerro puede meter 50 mil personas si querés. 45 mil personas también. Sin problemas. Llenar la nueva olla. Solo que entendiendo que es Semana Santa y el equipo no ha dado la talla. Tiene casi perdido la apertura. La gente que va a ir en general van a ir los socios. En general. Creo que hay 8 mil socios al día, 9 mil socios al día más los vitalicios. Otra vez que son unos 7 mil aproximadamente. Ahí tenés los los 15 mil del día de hoy. Ojalá, ojalá haya 45 mil personas, Jorge. Ojalá. Sería fabuloso. No, Javi. Yo gané la pelota. Ah, claro. Perdón por la confusión, Peter. Él ganó la pelota. Brillante, brillante. La remera, la camiseta que sorteó Tribuna Azuligrana en la semana que pasó se va a entregar seguramente esta semana que está por empezar. ¿Alguna duda, pa? Ninguna. Ninguna, Jorge. Somos pueblo toda la vida. Sí, señor. Totalmente de acuerdo con Jorge de la Chaca. Javi, la deuda del club subió, ¿verdad? ¿Cómo sube si traen jugadores libres? Pregunta Lucas Matías Morel. Subió en 3 millones de dólares la deuda del club. Supuestamente, yo no entiendo todavía ese desglose que se hace con la deuda de Juan Carlos Petengil, pero supuestamente subió en 350 mil, casi 400 mil bajo la deuda con Juan Carlos Petengil. la deuda con Zapac también aumentó. Según lo que colegí de la asamblea del sábado pasado. Así nomás es. Entonces, estamos de vuelta con el stream. Ahora sí, vamos a revisar un poco cómo viene la mano. Lo que hicieron el Pachi. Lo que hicieron el Pachi. Señoras y señores. ¿Por qué lo que no se agranda? Ahí está. Sí, señor. Lo que hicieron el Pachi y Diego Churín. Espectacular. Sí, señor. Vamos a hacer la conexión correspondiente con la gente de la Conmebol y su portal en la internet, en este caso en X. Espero que estén viendo. Ahí está. Sí, señor. Ahí están viendo. Conmebol Libertadores. Ya llega la copa. Ya viene. Ya viene. Ya llega la copa. 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 Libertadores de América. Mi obsesión. Nuestra obsesión. Como cerristas, carajo. Diego Churín versus Pachi Carrizo. Figuras de Cerro Porteño. A ver, ¿quién golpea la botella? ¿Quién creen que ganó? La Gloria Eterna. ¿Cómo busca Cerro La Gloria Eterna, señores? Vamos a darle play. Fíjense. Ahí va. Y vamos a tratar de pegarle a la botella. Ahora, para mí está muy lejos. Tres cada uno. Estamos bien. Arranca Diego. Vamos. No. No, tiene caída acá en la... Sí, para mí tiene caída. Es como las bochas, ¿viste? Que tiene la cancha inclinada. A Diego se le cayó para acá. No, muy fuerte le pega a Federico. Mirá, es lo que le estoy diciendo. Está desinflada la pelota. Decí que tenemos una excusa. Para mí igual está relleno. Excusa. No, más Diego. Si yo le pego ahora, un amigo me da una camiseta. Dale. Dale, Pachi. Dale, Pachi. Ahí está. Hijo de... Hay que motivar, hay que motivar. Hay que motivar. Está grabado. Hay que ver si la acomodamos más adelante o más atrás. Para mí que la acomodo un poquito más adelante. No sé, che. Bueno, Federico. No, maldito. No, qué mal, Diego. Gané, ¿qué gané? Y la remera que le ganaste. Pero eso de que hay club. Acá no hay nada de la copa, no hay nada. La gloria eterna. Igual de que. Nada así. ¿Por qué lo que te reí, Pachi? ¿Vos qué crees que es la gloria eterna, mi socio? ¿Vos te imaginás si salís campeón de América con Cerro Porteño? Carajo. Lo que vas a lograr para tu vida. Para tus hijos. Para tus nietos. Lo que vas a hacer para Cerro, Pachi Carrizo. Si presentas ese rendimiento que todos sabemos que sos capaz de dar en los partidos calientes. Ahora se viene uno el miércoles ante Colo Colo, mi socio. Empezando hoy. Claro, yo no puedo saltar en el partido de hoy, pero se ríe el Pachi cuando le dice la gloria eterna. Bien dicho. Un crack el CM de la Conmebol o el que estaba filmando. Es un crack. Es un crack, por favor. La gloria eterna con Cerro, papá campeón de América. Increíble. ¿Y qué comentaron los muchachos? ¿Qué habrán comentado los muchachos? Ahí en el timeline. A ver si andamos un poquitito ahí. Bilardo Cerrista. Ni al arco Churín puede acertar y va a golpear una botella. Ay, ay, ay. Pónganle a Carrascal y te acierta todas las botellas. Qué barbaridad. Somos ciclón. Para la gente del extranjero, ese Churín no es nuestro delantero. Ni siquiera juega en el club. Chirasor. 7,32 metros de ancho y 2,44 de altura. Tiene un arco y Churín no puede meter una pelota ahí. ¿Qué te hace pensar que acertaría una botella? Le regalaron el juego al Pachi. Christian Villalba. Anidé. Churín no acierta un arco de 11 metros menos una botella. Oscar Caco. Toni Kroos practica acertando un aro de básquet desde el otro extremo de la cancha. Y esto es ni una botella. Después se jactan de ser pros. Opina Mago de Oz. Y vos, pico, paras alguna pelota, Mago de Oz. Con todo respeto te digo. ¿Sabes, pico, parar por lo menos la pelota? Caja, ca, ca, ca. Churín. Got. Así como ven, gol contra flu. ¿Qué tal va, Churín? Acierta el arco ante flu. Eso nomás te pido porque ya se ve que va a ser Churín. Seguirá siendo el titular, Churín. El número 9 titular y capitán del equipo. Churín queriendo confundir a nuestros rivales. Van a creer que no en boca una. Está bien ahí Alfredo Mendoza. Ahí está. Saltemos este. No tiene nada que ver. Osvaldo, ¿qué gané? ¿Qué gané? No ganaron nunca nada. El plichiburrizo le acierta a la botella, pero en los partidos es un punto suspensivo que ocupa el lugar de un delantero en la alineación. Y se pasa retrocediendo en la cancha. Normalmente termina jugando cerca de su arquero, huyendo del roce de los rivales y el equipo queda con uno arriba. Bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Suficiente, suficiente. Basta, basta, basta. A ver cómo viene la mano. Sí, señor. ¿Qué escribe acá este seguidor? A Churín, en vez de botellita, le hubieran puesto un colectivo para que trate de acertar. Tindazo de Miguel Ángel Gómez. A nivel de ñaña. ¿Qué más tenemos para compartir? Mucho para compartir, señoras y señores. Lo va armando. Vamos con el equipo principal. Antes de eso, yo tengo mi equipo. Yo tengo mi equipo. Vamos a concentrarnos en esta pantalla. Dejamos de compartir. La cerramos también. Sí. Vamos a historiar un poco cómo viene la mano este misterio de cuál va a ser el equipo titular que presente Cerro Porteño el día de hoy, Antenacional. ¿Qué escribe el cerrista fanático? Javier, tengo una consulta. Churín está entre los goleadores históricos del club. Él es el goleador histórico de la nueva olla monumental. Ojo al dato. Es el goleador histórico de Cerro Porteño en la nueva olla desde el 2017, desde su reentré. Así nomás es. Saludos desde Florida. Te esperamos para la Copa América. Javi, un abrazo grande, cerrista fanático. Ojalá pudiera viajar a la Copa América. Ojalá. Sería fabuloso. Javier, ustedes de la prensa saben los salarios de los jugadores. Da rabia que no sepan ni parar pelota. No, eso saben. Claro que saben. Yo lo que digo es que los que critican muchas veces ni pelota saben parar. Los que más critican. Yo por lo menos pelota a separar, te puedo asegurar. Y este desafío de la botella, yo me animo a jugarse, a jugármela contra Pachi, contra Churín, contra cualquiera del plantel principal de Cerro. Este desafío de la botellita, acertar la botellita, me animo, me animo. Pero Pachi, acertó mi socio. Diego Churín nomás es muy preciso el ángulo que hay que acertar el lugar que hay que acertar nomás también, ¿no? Es tampoco soplar y hacer botella, mi socio. Bueno, señores, atención. Estamos presentados por Casa Quíntaco en Botá, ILF, Lealtad a Flor de Piel y Arco Iris, Industria Alimenticia. ¿Cuál, creo yo, debería ser el equipo titular de Cerro? Te lo voy a contar ahora. Después vamos a indagar hasta llegar a la conclusión de cuál podría ser el equipo que hoy va a poner Manolo. El equipo titular de Cerro hoy. Pero antes, estos consejos. Dame una changui. Dame un minuto 40 segundos de tu tiempo. Aguantame. Ya venimos. Vení a la Casa Quíntaco en Botá. Remosadas áreas de descanso, recreación, refrigerio y reuniones en un entorno amigable y funcional para disfrutar de una experiencia rodeada de la naturaleza. Ubicada a tan solo 40 minutos de Asunción, en la ciudad de Limpio, Barrio Rincón, Camino a Piquete Cue, jurisdicción de la parroquia Las Mercedes. Informes y reservas al celular 0991 20 13 17 de lunes a viernes de 7 30 a 13 horas. Casa Quíntaco en Botá. Sal condimentada arcoiris tradicional con cúrcuma, con pimentón. Disfruta tus carnes. Arcoiris con sabor y confianza. Sin duda nos acompañan todo el día, todos los días. Y siempre es mejor con hierba mate arcoiris. Para el cocido mate y tereré. Con sabor y confianza. ILF. Esta es una empresa paraguaya con reconocida trayectoria y experiencia en la industria del cuero. Se trata siempre de ofrecer un servicio de curtiembre de excelencia, donde todos sus procesos están bajo los más estrictos controles de calidad. Contactos a los teléfonos Línea Baja 021 58 41 90 y celular 0992 70 03 39. ILF. Sociedad Anónima. Lealtad a Flor de Piel. Sensacional. ¿Cuál sería mi equipo? Perdón por ese gallito, pero uno se está acostumbrando un poco a pasar los días santos con tranquilidad, con paz mental, a desestresarse, a hacer un retiro espiritual, a reorganizar su vida para lo que se viene. Más de 120 personas conectadas. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. En las tres plataformas hablo de Twitch, YouTube y X, o sea Twitter. Bueno, yo decía lo de Alan Núñez, que faltaba en esa lista de convocados del profe Manolo, del míster, en vez de Luis Riveros, por ejemplo, no estaría mal. Del Michi. Porque en mi caso, si de mí hubiera dependido, yo haría esta formación o yo presentaría este equipo. Con Jan Fernández en el arco, obviamente. Él es el arquero titular de Cerro Porteño. Y ha tenido muy buenas actuaciones, muy buenas actuaciones en este torneo Apertura. Yo creo que él se está preparando con todo para brillar en la Copa. Y ser transferido en junio-julio al fútbol mexicano o retornar al brasileño, si se da la chance. Veo difícil ese tema. Pero al fútbol mexicano, probablemente vaya Jan Fernández en junio-julio. Ya casi se fue en diciembre del año pasado y mostró todas las intenciones de irse del país, de irse de Cerro Porteño. Pero está actuando en consecuencia, jugando en el mejor nivel posible para tratar de buscar y sin crear problemas desde lo grupal y desde lo profesional para tratar de ser transferido. Es el arquero titular, obviamente. Este es mi equipo, el que yo pondría hoy para jugar ante nacional. Preparando ya el equipo principal para el miércoles en el gran objetivo, en la prioridad para Cerro. Pero reconocido esto, reconocida la prioridad de la Copa Libertadores por Fernando Jubero, Juan José Zapac y Juan Carlos Petengil. Y creo que por eso es que la formación de hoy, la formación que finalmente va a ser la titular, tiene esos arrebatos interesantes. Porque además hay que agarrar ritmo. Hace dos semanas que Cerro no juega, hace más de dos semanas que Cerro no juega un partido oficial. Entonces, para no perder tanto el ritmo, no estaría mal que el equipo que juegue hoy sea más o menos el que va a jugar el miércoles. Entonces, aunque a mí no me guste, pero es la decisión de Manolo del míster. Yo lo pongo a Jan Fernández en el arco. A Jan Fernández lo pongo en el arco. La defensa que yo armaría, esto partiendo de la base que sería mi equipo, lo tiene a Alan Núñez. Lo tiene a Alan Núñez de titular. Ahí lo ven como lateral derecho. Bruno Valdés, primer central por derecha. Y Ronaldo de Jesús, la dupla por izquierda de Bruno Valdés. Esta para mí debería ser la dupla titular. Al haberse lesionado Quintana. Gracias, Fernando Jubero, por tu decisión. Yo no me olvido de ese detalle, de que el principal responsable, el que más insistió para que juegue ese partido amistoso de Morondanga, siendo ya jugador de primera Lucas Quintana, fue Fernando Jubero. Yo no soy de memoria corta. Debió haber sido la dupla Quintana, Ronaldo de Jesús, la dupla titular ya de Cerro Porteño. Entonces tu defensa está llena de canteranos y haces historia realmente y los soportas, los aguantas a estos jugadores o lo terminas aguantando a Alan Núñez, a Quintana, Ronaldo de Jesús. Bueno, lo de Quintana ya no hay caso. Se lesionó, obviamente. En todo el año no creo que juegue. Quizás a finales del 2024 pueda tener alguna aparición, pero no va. Entonces Bruno Valdés con Ronaldo de Jesús y Santiago Arzamendia como lateral izquierdo. ¿Por qué Arza si viene bajando su rendimiento y por qué no hay otro? En el caso de Arza, sí. En el caso del lateral izquierdo, sí no hay otro. Esta sería mi defensa titular, señores. Y a vos te digo, Manolo Jiménez. Atendé. Si es posible, luego este equipo debe ser titular ante Colo Colo. De entrada luego ya te digo, hermano. Así nomás. Para mí. Para mí. Este no es el equipo titular que hoy va a presentar Cerro, señores. No lo es. No lo es. Este es el equipo que a mí me gustaría. Entonces, Alan Núñez lateral por derecha. Bruno Valdés, Ronaldo de Jesús y Santiago Arzamendia lateral por izquierda. Esta sería la defensa que a mí me gustaría que Cerro tenga. Hoy y el miércoles, si es posible. No va a ser el equipo titular, ya les adelanto. Pero les quiero dar a entender cuál sería el equipo que a mí me gustaría poner hoy. La media cancha. Tres volantes que juegan como perros de casa y que encima tienen buena técnica. Uno más que otro. En cuanto a la técnica, pero se defienden con la pelota. En el caso de Robert Piris da Mota es el que menos técnica tiene de los tres. Pero Fabricio Peralta, como una especie de rombo permanente, pero un poquito más liberado para correr toda la cancha. Y él tiene que ser el capitán del equipo. Él, Fabricio Peralta. Robert Piris da Mota, como volante central. 6-6 clásico. Y Wilder Viera hacia la izquierda para presionar alto y de repente hacer esa rueda de auxilio que necesita Robert Piris da Mota cuando se suelta Fabricio Peralta en el ataque. Esta debe ser la línea de tres de la media cancha de Cerro. Tres volantes de esta categoría, dos campeones de América y un serrista declarado como Robert Piris da Mota, recuperando nivel al haber sido transferido Damián Bobadilla. Sigue siendo este el equipo titular para mí de Cerro Porteño, el que debería ser titular y el que debería intentar mantener para que encuentren la solidez como equipo, como conjunto colectivo. No hacerlo para mí es un error y es mi opinión, señores. Y adelante, yo tengo en cuenta el factor sub-19. Yo tengo en cuenta el factor sub-19, tengo en cuenta eso. Partido del plano local, retorna Cerro Porteño a la nueva olla. Obviamente Juan Manuel Iturbe por derecha metiéndose en diagonal, Cecilio Domínguez por izquierda metiéndose en diagonal, pero un poquito más suelto Cecilio que Juan Manuel Iturbe, rotando si se quiere entre los dos y como número 9, el que para mí las veces que pisó la cancha jugando por Cerro, sea entrando de suplente o de titular, nunca desentonó Tobías Portillo. Y merece más oportunidades el sub-19. Tobías Portillo no solo te va a ayudar a trabajar la regla del sub-19, que está complicadísima la tabla del sub-19 para Cerro Porteño. Y sería una pena que Cerro pierda en un solo torneo seis puntos en el escritorio. Ya perdió tres ante el 2 de mayo y podría perder tres puntos por la cuestión de la regla del sub-19. Sería una verdadera pena. Tobías Portillo es sub-19. Él va a ser el número 9 en mi equipo. En mi equipo. Aclaro. No recuerdo si estaba convocado o no Tobías Portillo. A ver, vamos a revisar para asegurar esta historia de los convocados. Para tener una idea de cómo viene la mano. A ver, a ver, a ver. Sí, señor. Vamos a buscar. Quiero asegurar nomás lo de Tobías Portillo con la lista de convocados. A ver, sí, acá está, acá está, acá está. A ver, a ver, a ver. Para mostrarles nada más. De que estoy buscando al mismo tiempo. Vamos a compartir con ustedes momentáneamente esta pestaña. Creo que es esta, sí, señor. Ahí va. Ahí están viendo los convocados. Alan Núñez no está, del equipo que yo di. Pero quiero ver si está Tobías. A ver, no, no está tampoco Tobías. No está Tobías. Tobías Portillo. Que es el número 39. Obviamente no está convocado. No está convocado. Falta él también. O faltaría él en esta lista de convocados que ha hecho Manolo Jiménez. Ahí ven el número 40. Del 35. De Ronaldo de Jesús. Saltamos al 40. De Fernando Fernández. Correcto. Ya está. Tampoco fue convocado. Hago esa aclaración Tobías Portillo. Por lo tanto, este equipo que yo les estoy dando queda en la anécdota. En el anecdotario del probable Onceno no nativo, pero sí pujante. En este caso es 100% nativo. Ah, claro. Está Jan Fernández. Está Jan Fernández. Sí, señor. El Onceno que yo presentaría hoy ante Nacional. Y que si no hay ningún inconveniente, incluso sería titular, salvo Tobías Portillo, ante Colo-Colo. Ahí sí vería cómo colocarlo a Edu de entrada para verlo de una buena vez al brasileño. Si no, ¿para qué lo trajimos al brasileño? ¿Para qué? De paseo para ponerlo en forma y después a mediados de año que retorne al club de origen, al Corichiva o a otro equipo que vaya a préstamos, qué sé yo, para ponerlo en forma para que vaya a rendir en otro club. No entiendo. Repito, Jan Fernández, Alan Núñez, lateral derecho, Bruno Valdés, central por derecha, Ronaldo de Jesús, central por izquierda, Santiago Arzamendia, lateral izquierdo. En la media cancha, yo formaría con un 4-3-3, flexible, convertible en 4-4-2, con Cecilio bajando unos metros para hacer la figura táctica y Juan Manuel Iturbe como una especie de media punta, pero arrancando siempre por derecha y metiéndose en diagonal. Pero este sería mi trío de mediocampistas, Fabricio Peralta, Robert Píriz da Mota, volante central y Wilder Viera. Y el 4-3-3 se completaría con Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez, con toda la flexibilidad posible para darle la libertad necesaria a estos dos diablillos que tiene Cerro Porteño. Y Tobías Portillo, la regla del sub-19, pero repito, a Tobías Portillo. Yo lo pongo hoy ante nacional y lo dejo descansar para el encuentro de la Copa Libertadores de América, entre comillas, lo de descansar y lo probaría a Edu de entrada, por ejemplo. O si me apretas, no, no puede ser, Diego Churín, allá en Chile. Diego Churín como capitán del equipo entonces. Pero en este equipo el capitán es Fabricio Peralta. ¿Se entiende? Bueno, este es el equipo, el onceno no nativo por lo de Jan Fernández, pero sí pujante, pues todos son paraguayos. ¿Y cuántos de la cantera yo pongo? Tobías Portillo, 1, 2, Juan Manuel Iturbe, 3, Wilder Viera, 4, Fabricio Peralta, más, a ver un poco, otros 3, 7. 7 canteranos, señores, 7 canteranos en mi equipo. Jan Fernández, Alan Núñez, Bruno Valdés, Ronaldo de Jesús, Santiago Arzamendia, Fabricio Peralta, Robert Píriz, Damota, Wilder Viera, Juan Manuel Iturbe, Tobías Portillo y Cecilio Domínguez. Ahí está. Ese sería el onceno no nativo, pero sí pujante que yo presentaría hoy y para el partido del miércoles. De número 9, Edu o Diego Churín. Así nomás. Alfio está lesionado, se está recuperando una molestia. El que queda es Fernando Fernández, pero lo tendría como alternativa a el queso Fernández. Señoras y señores, ¿qué tal? A ver cómo viene la mano en los comentarios. A Churín en vez de botellita. Ah, no, esto ya, ya leí. ¿Cómo pico? ¿Qué les parece este onceno que yo presentaría? El equipo titular mío. Aclarando que de ese onceno que yo presenté hay dos que ni siquiera están convocados. Como es el caso de Tobías Portillo y de Alan Núñez y me preocupa el tema del sub 19. Me preocupa. Javier, tengo una consulta. Churín está entre los goleadores históricos del club. Esto ya contestamos. Es el goleador histórico en la nueva olla. Esto ya leí. Acá está. Yo creo que Churín estará ganando 60 a 65 mil más o menos por mes. Es demasiado para un tipo que falla tantos goles. No, 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 no es ese. No es ese el monto. Te cuento. Doctor Merenguex, no es ese el monto. Te adelanto mucho menos, mucho menos, pero mucho menos luego. Pero está ganando en dólares. Reconozco, pero ni por asomo. Nadie, te digo más. Nadie en el plantel de Primera de Cerro gana esos montos que ahí anota o que envía el doctor Merenguex en su mensaje. Nadie. Hola, Javier, desde Limpio, Villa Madrid. Les escuchamos. Qué grande, Bruno Gómez. Gracias por estar ahí. Saludos a la gente de Villa Madrid. Saludos a la gente de Limpio, porque Limpio es de Cerro. Le callá. Qué grande, Bruno. Y familia. Coincido con tu equipo, Javier. Gracias, doctor Merenguex. Gracias. Ese debe ser el equipo titular de Cerro. Ya no va a poder ser, repito, es otro el equipo titular que prepara el día de hoy. Manolo Jiménez, que ojalá le vaya bien. Aunque sea medio a cero, si ganamos hoy, está bien. Aunque sea medio a cero, con un gol en contra por accidente, marcado con la nalga, está bien. Porque en la Copa es partido a partido. Eso no hay vueltas que dar, más allá de que sea la prioridad declarada por parte de los dirigentes del ciclón de Barrio Obrero. Sí, señor. Después, ¿qué dice acá? Aguayo es el único sub-19. Brillante, Gus. Como siempre, Gus. Totalmente atento. Totalmente atento a la jugada. Aguayo creo que es el único sub-19. Quiero mirar otra vez la lista para asegurar. Seamos precisos. Para que ustedes, una vez que termine este vivo, este directo, tengan una información concreta. Tengan una información acorde a las necesidades de vuestras inquietudes azulgranas. ¿Se entiende? Entonces, volvamos a la lista para asegurar este tema, a la lista de convocados, para asegurar lo que dice Gus. Como siempre, muy atento a la jugada. Y que ustedes tengan la precisa, la información concreta al respecto. Ahí tenemos la lista. ¿Ahí la ven? Si quieren, la voy a agrandar un poco más para que se pueda leer. Alexis Martín, Eduardo Brocchi, Jorge Morel, Rafael Carrascal, Enzo Jiménez, Federico Elpachi Carrizo, Eduna Cimento, Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe, Jan Fernández, Gabriela Aguayo Sub-19. Gabriela Aguayo Sub-19. Bruno Valdés, Diego Churín, Wilder Riviera, Santiago Arzamendia, Javier Baez, Robert Píriz Damota, Luis Riveros, Víctor Cabañas, Fabricio Peralta, Miguel Benítez, Ronaldo de Jesús y Fernando Fernández. Víctor Cabañas, quiero asegurar un poco lo de su edad. Para poder tener la precisa, creo que solo Gabriel Aguayo es el único sub-19. En Transfer Mark, por ejemplo, Víctor Cabañas tiene 21 años, ya no es sub-19. Ya no es sub-19 Víctor Cabañas, así que el único sub-19 es el número 17, Gabriel Aguayo. Ahí están viendo, creo que se ve el cursor que estoy marcando. Ahí lo ven. Gabriel Aguayo, entonces, el único sub-19 que está en su lista, que está en la lista de Manolo Jiménez, que es presentada desde el día de ayer, es presentada al mundo deportivo por el club Cerro Porteño. Sí, señor. Hoy ganamos Javier Nes. Vamos, Cristian Verón, claro que sí. 21 años, Javi, ahí está Gus. Sí, ya pasa. Solamente Gabriel Aguayo es el único sub-19. ¿Será titular? Javi, creo que va a jugar Cabañas, Enzo, también Aguayo sub-19 hoy. Ojalá que juegue el sub-19. A mí me preocupa sobremanera la circunstancia del Cerro Porteño con el sub-19. ¿Qué querés que te diga mi socio? Atención, vamos a rastrear el equipo titular. ¿Qué equipo va a presentar hoy Cerro Porteño? Bueno, rápidamente. Espérame un rato, hermano. Acá está. ¿Cómo empezaba todo esto? ¿Cómo empezaba la Casa de Brujas? ¿Cómo empezaba la búsqueda de la información? Con la gente de Entretiempo sacándolo al aire a Daniel Maciel. Esa es la realidad de la gente de Entretiempo, el programa que va por NPI. El audio, el informe, todo de gentileza del equipo de Marcelo Burgos de Entretiempo, ahí de NPI. Y vamos a chequear un poco cómo viene la mano al respecto. ¿Ahí están viendo? Creo que sí, ¿eh? Vamos a chequear cómo viene la mano. Vamos a escuchar este informe de Daniel Maciel. Así tal cual. Decían Dani Macica y las novedades de Cerro Porteño en la previa del debut del de Tema Nolo Jiménez, que tiene una sorpresa para el once titular antenacional. Así empezaba todo esto, señores. Ahí lo vemos a Marcelo Burgos, a Jessica Santa Cruz, también a Federico, Federico Villalba. Vamos a escuchar, a ver qué tal. Sí, señor. Una gran expectativa por este debut del técnico de Cerro Porteño, por el equipo que podría poner, obviamente, ya mirando de reojo también la Copa Libertadores y el viaje que tiene a Santiago de Chile. Pero hay una base, según las informaciones que estamos manejando, con Jan en el arco, Enzo, Bruno Valdés, Brock y Arzamendia. Sí, escucharon bien. Eduardo Brock en la mitad de la cancha. ¿Qué Eduardo Brock? Que no lo tuvo en cuenta. A ver, atención. No lo tuvo en cuenta Bernay. No lo tuvo en cuenta Chucarro. Y ahora lo va a tener en cuenta. Y en sus primeros días, por lo visto, le vio bien, Manolo. Sin ritmo. No, no, pero le vio bien. El día a día, el que está el técnico. A ver, eso que se debe, que amerita a Dani. Ojo a lo que dijo Jessica Santa Cruz. Sin ritmo. Y sí, Eduardo Brock está sin ritmo. Y por la edad, por la edad, es lo que más le va a costar tener a Eduardo Brock. Ritmo. Quizás con la experiencia, el timing o el manejo de los tiempos para anticiparse y entenderse con Bruno o con Ronaldo o con Javier Baez, con quien sea que juegue a su lado, va a ser fundamental. Pero es un riesgo. Se amplía el margen de error porque además, si hay algo que le cuesta a los experimentados es mantener no solo el ritmo constante, sino tener la velocidad de antaño. De hecho, la velocidad de joven ya no la va a recuperar más Eduardo Brock. De hecho, que por ahí pasa la cuestión. Si hay un problema de difícil solución para un experimentado es la velocidad. Bueno, si bien nosotros no vemos los entrenamientos, pero estamos averiguando el día a día y principalmente las prácticas de fútbol. Dicen o nos contaron que Brock está teniendo muy buenos entrenamientos porque venía observando el técnico de Cerro Porteño, la dupla Valdez-Báez, pero Brock en el equipo B estaba teniendo buenos movimientos, buena práctica, hasta que en uno de los partidos lo colocó al lado de Bruno Valdez. Y creo que terminó por decidirse. Es cierto, tenemos que esperar la planilla mañana, pero así como están las cosas, arrancaría Brock en el equipo titular. La planilla mañana, dice Dani, este informe fue creo que el jueves, el jueves santo para los creyentes. Y Dani se confunde un poco entre lo que es el jueves santo y el viernes santo diciendo mañana pensando que era sábado. En realidad era viernes, el mañana al cual se refería Daniel, pero hoy veremos qué equipo va a plantar el señor Manolo. Estamos haciendo el recorrido. Atención, vamos a llegar a una conclusión de cuál podría ser el probable onceno hoy de Cerro Antenacional. Y también otro detalle que Manolo se va a jugar mucho por los experimentados. Lo que resta del campeonato, obviamente en algún momento seguro va a rotar por esta seguidilla de partidos, pero lo que resta del campeonato y la Copa Libertadores va a tener muy en cuenta a los experimentados para los partidos oficiales. Es muy rápido lo que tiene que resolver Manolo, porque tiene el sábado el partido Antenacional y después tiene ya Colo Colo el viaje el martes, Dani. Tiene sábado el encuentro contra Nacional. Cerro vuelve a jugar en la olla. Domingo recuperación. Lunes. Error ahí en el Zócalo. Eduardo Brocchi jugaría en la mitad de la cancha. Y pone Daniel Maciel, periodista de Entretiempo. ¿Cómo vi con la mitad de la cancha, Eduardo Brocchi, mi socio? Defensor Ningo es. De vuelta a trabajos de recuperación. Dani no dijo eso. Dani dio cuatro nombres para la defensa de Cerro. Enzo, Bruno, Eduardo Brocchi y Arzamendia. Y no completó todavía el equipo. Probable en ese Jueves Santo. Estamos el Jueves Santo. Acá el Zócalero de NPI o de Entretiempo es el que se equivoca. Eduardo Brocchi jugará en la mitad de la cancha. Impresionante. Por la tarde, un entrenamiento táctico. Martes de mañana se viaja a Santiago. Se llega allá, ya no se trabaja, ya no hay actividad. Salvo algo pequeño en el gimnasio del hotel. Miércoles el partido. Vuelven en vuelo Charter el jueves. Recuperación ese jueves por la tarde. Después recuperación viernes. Sábado partido contra Esportivo Trinidense. Miércoles de vuelta partido contra Alianza Lima en la boya por la Copa Libertadores. Ahí está. Impecable el informe de Daniel Maciel. ¿No le dejaron completar nomás el equipo o no? Es que no le dejaron. Quizás por el tema de los tiempos en televisión. No hubo la certeza de que habían los segundos suficientes o los minutos disponibles para poder completar el equipo. Que de hecho era todavía un equipo probable. Había una gran nebulosa el jueves. Que parece que hoy a la mañana se aclaró un poquito más. Tras los días santos. La Humareda se dispersó. Y parece ser que hay un equipo titular probable que presentaría Manolo Jiménez. Ahora, después está lo que publica la gente de D10. Y a eso quiero llegar. Justamente para tener una idea al respecto. Lo de D10. Ahí estamos. ¿Están viendo? Me imagino que sí. A ver qué pasó. Ahí está. Sí, señor. Vamos a compartir esa pestaña para que ustedes puedan verla y tener una idea un poco de lo que se viene. Cómo fue mechándose la cuestión del probable onceno titular de Cerro Porteño hoy antenacional. A ver si podemos agrandar un poco más esto. Ahí creo que van a ver bien. Míralo a Alan Benítez que está en plena etapa de recuperación. Ya está entrenando en campo. Es cierto que hace siempre. Hasta ahora, por lo menos, los informes que yo tengo hablan de que entrenan forma diferenciada. Hace entrenamientos diferenciados. Apuesta por los experimentados. Decían en D10 que de hecho es la filial de deportes de última hora. Y última hora es del holding que, aparte de Telefuturo, tiene sus conexiones con NPI. Por lo tanto, viene por ahí la forma en que recabaron los datos para este informe en D10. Fíjate vos. Bueno, estos tuiteaban en D10 relacionado con este posteo que ahora voy a compartir con ustedes. Ahí ven lo de D10. Exacto. Cerro Porteño apuesta por los experimentados. Marzo 28. El jueves santo publicaban a las 8.24 de la mañana. A las 8.24 AM publicaban esto. Manolo Jiménez, entrenador de Cerro Porteño, empieza a marcar líneas sobre lo que quiere en la cancha. Una fuerte apuesta a jugadores experimentados para pensar lo que puede ser una dura competencia en fase de grupos de la Copa Libertadores. El choque del sábado antenacional será una especie de onceno base para lo que podría ser el titular definitivo al cual el español retocará y pondrá a otros jugadores para ir rotando en el plano local, ya que se enciman los compromisos. Este equipo titular se forma con atender Jan Fernández, Alan Benítez, Alan Benítez ponen en D10. A la siesta se da el informe de Dani donde lo cita a Enzo Jiménez. ¿Se entiende? Pero atender lo que a las 8.30 de la mañana publicaban en D10, repito que es como decir Última Hora. Última Hora en Deportes, yo no sé si Arturo Rubín sigue siendo el jefe de la sección Deportes en Última Hora o tiene su página cada domingo creo que Arturo Rubín en Última Hora y nada más. Yo no sé quién es el jefe de Deportes de Última Hora, pero el que sea jefe de Deportes en Última Hora va a ser el que dirige o va a ser el jefe de Deportes de este portal de D10. ¿Se entiende? Bueno, este equipo titular se forma con atender Jan Fernández en el arco. Acá aparece Alan Benítez. Se ve, ¿no es cierto? Alan Benítez. Bueno, después la dupla de centrales sería con Bruno Valdés y Eduardo Broqui y Santiago Arzamendia como lateral izquierdo. La media cancha, Juan Manuel Iturbe por derecha pero suelto, doble seis, Robert Píriz, Damota, Jorge Morel y Cecilio Domínguez. Y como una especie de media punta y rotador permanente frente a la línea de marca y contacto y conexión con Cecilio y Juan Manuel, Federico Elpachi Carrizo y Diego Churín. Aquí hablan de un 4-4-1-1. Pero con Iturbe en tu media cancha y Cecilio Domínguez también, aquí no hay mucha marca que digamos. Dejando a Carrizo como enganche y apostando a que tanto Iturbe como Domínguez lleguen a profundidad y alimentar a Diego Churín que será el referente de área. Esto se publicaba, repito, creo que por aquí está el horario, el jueves santo a las 8.24 am. El informe que vimos de Daniel Maciel para Entretiempo en EPI fue a la siesta en Entretiempo. Y ahí ya no aparece Alan Benítez. Porque este equipo, señores, tiene a dos jugadores sin ritmo. Alan Benítez y Eduardo Brocchi. Sin ritmo de competencia en el año, señores. Es muy riesgoso este equipo. Pero quizás sea pensando en la Copa Libertadores, en el partido del miércoles. Pero ahí volvemos otra vez a la disyuntiva de que Cerro hace dos semanas no está teniendo competencia oficial y de por ahí el equipo que querés poner el miércoles siendo tu prioridad la Copa. Y el partido, el partido, perdón, me corrijo del miércoles, es la prioridad ante Colo Colo en Santiago de Chile. Dicho sea de paso, se va a jugar en el Monumental de Santiago, el estadio del Colo Colo. Implica que tu equipo llegue con ritmo a ese compromiso. Y por qué no poner ya más o menos tu base, como mínimo, para jugar hoy en el de Nacional, digo. A esta base se le deben sumar jugadores como Ronaldo de Jesús, Fabricio Peralta y Wilder Viera, quienes desde la cantera vienen empujando para pelear por la titularidad. Y los experimentados Rafael Carrascal, el brasileño Edu, Fernando Fernández y Enzo Jiménez, con más rodaje en primera, que pueden fortalecer la base de jugadores para la Libertadores y Apertura. Ahora, recordemos que desde el sábado 30 al domingo 14, Cerro jugará cinco encuentros. Lo que más o menos repasaba Daniel Maciel en su informe de entretiempo que vimos hace un rato. Cinco partidos en 15 días. Una locura. Y bueno, por ahí viene la mano, por ahí va más o menos el acertijo a la hora de armar el equipo principal de Cerro Porteño para enfrentar a Nacional hoy. Apuesta por los experimentados. Y después llegamos al informe de Tigo Sports. ¿Les parece? Lo que fue ocurriendo, a ver, esto cuando se publicó. También el jueves santo. Pero atendé, vamos a ir a esto. Vamos a compartir con la gente. A ver si encontramos. Acá está. Sí, señor. Ahí espero que lo estén viendo. Le agrandamos un poquitito más para que se lea bien. Ahí se lee. Se lee perfectamente. Lo va armando, tuiteaba la gente de Tigo Sports. El nuevo director técnico de Cerro Porteño, Manolo Jiménez, perfila el equipo para su debut al frente del ciclón, que será este sábado contra Nacional en la Nueva Olla desde las 18 horas. Mira la hora en que se publicaba este tuit. 28 de marzo a la 1.49 pm. Casi 1.50. Prácticamente 2 de la tarde del jueves santo. 28 de marzo. Ahí está Manolo. Con la correspondiente indumentaria, con el traje de faena de las prácticas de Cerro Porteño. El probable 11 del entrenador español es con Jean Paulo Fernández, Enzo Jiménez y atención. Cristian Javier Baez, porque la info es de Pepi Torres. Ahí ven. Info Pepi Torres. Y atendé. Cristian Javier Baez y Bruno Valdés. Señoras y señores, la dupla central que cerca de las 2 de la tarde posteaba Tigo Sports basándose en el informe de Pepi Torres. Santiago Orzamendia, lateral por izquierda. Cecilio Domínguez. Robert Pires da Mota. Jorge Morel y Juan Manuel Iturbe. Federico Elpachi Carrizo y Diego Churín adelante. Pero mirá Cristian Baez o Javier Baez con Bruno Valdés. La dupla que venía jugando, de hecho fue la que jugó ante Luqueño en la última victoria del Cerro Porteño. La info de Pepi Torres. Pedro Torres. Un saludo al padre, al querido Jerry, al señor, al ingeniero Torres, el popular Jerry. Antes escuchaba una de las radios en las que trabajo. No sé si ahora sigue escuchando. Pero bueno, antes por lo menos escuchaba. Mirá vos la dupla de centrales que presentaba el Pepi Torres. Cerca, insisto, de las dos de la tarde del jueves santo. Bueno, esto nos lleva a un tuit que presentó hoy Pepi Torres. O mejor dicho, sí, hoy a las 9.16 de la mañana. A las 9.16 de la mañana. ¿Están viendo? Sí, están viendo. Fantástico. Pepi Torres. Ahí lo tienen. Ahí está Pepi Torres. Pedro Torres en su tuit. 30 de marzo. Hoy a las 9.16. Esto tuiteaba Pepi Torres. Incluso hay un video. Vamos a escuchar el video. A ver, vamos a pausar. A ver de qué trata. Ahí va. Es que Eduardo Brock pasaría a tener chances nuevamente en Cerro Porteño. No, mira. Mira a quién también se le abre el panorama. Eso, creo yo que Manolo va a ir más con un equipo de gente con cierta experiencia que demasiada, demasiada juguetud. De arranque. De que Eduardo Brock pasaría a tener chances nuevamente en Cerro Porteño. Bueno, esto se hacía creo que el jueves a la tarde, si no estoy transcordado. No sé si Viernes Santo transmitió normalmente Tigo Sports, pero como mínimo fue el jueves a la tarde ya, cuando Pepi Torres se hacía eco de la información de Dani a la siesta en entretiempo. Y lo hacía en Su Majestad del Fútbol, el programa que conduce Rubén Darío da Rosa y un equipo de destacados periodistas como Hugo Miño, a quien escuchaban ahí, intercambiando algún parecer con Pepi Torres. Entonces, el ciclón se moviliza de cara a la fecha 11 y hablaba Pepi Torres de Eduardo Broqui. Y acá estaba el equipo. El primer once de Manolo Jiménez en Cerro Porteño. Esperando a planilla oficial. Hoy a las nueve y algo de la mañana, para ser exactos, a las nueve dieciséis, nueve y cuarto de la mañana, esto tuiteaba Pedro Torres. Este podría ser el equipo titular hoy de Cerro. Jan, Enzo, Bruno, Broqui, Arzamendia, Iturbe, Piris, Morel, Cecilio, Pachi y Churín. ¿Se entiende? Bueno, esto por el lado de Pepi Torres y lo que hoy tuiteaba. Vamos a los principales portales digitales del país. Por ejemplo, ABC Digital o ABC Color, si querés. Ahí están viendo la formación del Cerro Porteño para enfrentar Olla Nacional. Cerro Porteño recibe a Nacional en el regreso a la nueva Olla y el estreno de Manolo Jiménez. El DT Español realiza un solo cambio en la alineación. Atende. Cerro Porteño, en Frenta Nacional, en la continuidad de la jornada once del torneo de apertura dos mil veinticuatro del fútbol paraguayo. El ciclón regresa a la nueva Olla, donde juega por primera vez en el año y estrena técnico, deberían haber escrito. Estreno técnico, dice. Estrena, debería ser la palabra correcta, agente de ABC. Manolo Jiménez. El español reemplaza a Víctor Bernay y debuta en el Clásico de Barrio Obrero. Ah, mira vos, el Clásico de Barrio Obrero. El entrenador ex Sevilla, entre otros, realiza un cambio en la alineación. Hoy publicaron esto en ABC, señores. 30 de marzo a las 9.32. Minutos después del tuit de Pepi Torres. Minutos después. Publican en ABC esto. Manolo tuvo casi dos semanas de trabajo, aprovechando la fecha FIFA de marzo. El entrenador solo retocará en una posición el equipo que había formado Jorge Achucarro, quien interinó en la jornada anterior, superando por 1-0 a Luqueño en el Defensores del Chaco y cortando la racha de siete encuentros sin victorias. La variante es en el lateral derecho. Ojo, esto publican hoy a las 9.32, publicaron en ABC Digital. Mira vos la nueva olla. Este fue el dron de ABC. A ver, si este fue el dron de ABC donde se vio... No puedo agrandar. Ahí, ahí está. ¿Hay audio o no? Sí hay audio. Pero es un dron que recorre las instalaciones de Cerro Porteño. Esto fue el miércoles santo. Y se vio que tras el concierto de Luis Miguel quedó muy golpeada la nueva olla monumental en su empastado. Después, Daniel Maciel en Tribuna Surgrana por la 1330 AM, el programa del cual yo formo parte, explicaba que era parte del trabajo ese tema de la arena para ir recuperando un poco el empastado que él estuvo averiguando, digo por Dani, averiguando, hablando con el canchero de cerro, que es parte del laburo que se hace para recuperar el empastado y que el terreno hoy iba a estar en mejores condiciones que estas imágenes que se vio el miércoles santo. Fíjense. Imágenes exclusivas de ABC. Aprovechamos y vemos el video. Ahí está. Empezó de nuevo. En fin. Enzo Jiménez, el único cambio de cerro. Esto hoy publicaban en ABC Digital. Víctor Cabañas fue titular frente al Aurea Azul, pero estuvo al servicio de la Selección Paraguaya Sud 23, al igual que Ronaldo de Jesús y Wilder Viera. Falta Alan Núñez ahí. El defensor deja el once para permitir el ingreso de Enzo Jiménez. El resto es el mismo, con tres extranjeros. Jan Fernández, Federico Elpachica, Rizzo y Diego Churín. Por su lado, Eduardo Broqui fue alternativa en la saga, pero insisten en ABC que continúa Javier Baez. Entonces, esta sería la formación, según ABC, de Cerro Porteño hoy ante el equipo de Nacional. Jan Fernández en el arco. Enzo Jiménez, Javier Baez y Bruno Valdés. Santiago Arzamendia, Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Robert Piris da Mota, Cecilio Domínguez, Federico Elpachica, Rizzo y Diego Churín. Ahí tenés. La probable formación de Cerro Porteño, según el diario ABC Color en su portal digital. Vamos a el portal del diario La Nación. Sería versus. Si hablamos de deporte, tiene que ser versus. Así que nos metemos en versus. Ahí, por ejemplo, ponen esto. Hoy 30 de marzo publicaron. Ahí ven la fecha. 30 de marzo. No dice el horario, pero hoy se publicó. Cerro Porteño reabre su nueva olla para el debut de Manolo como DT. Por primera vez en el año, Cerro Porteño podrá jugar en su casa la nueva olla por el torneo local. El estadio Azuligrana reabre sus puertas luego de algunas refacciones realizadas y coincide con el debut de un nuevo entrenador. El español Manolo Jiménez se estrenará en el banquillo Azuligrana este sábado, midiendo desde las 18 horas a su vecino nacional, que no viene para nada bien en el plano local. Luego de su victoria de la fecha pasada ante Luqueño, cuando fue dirigido de manera interina por Jorge Achucarro, Cerro Porteño busca hilar dos victorias consecutivas por primera vez desde la fecha 2 del campeonato, cuando había derrotado a Trinidense y a Meliano de Arranque. Hay gran expectativa en la hinchada Azuligrana por ver el desempeño del equipo de Manolo Jiménez, quien reemplaza a Víctor Bernay y está obligado a remontar en el ciclón, que por ahora se ubica en la mitad de la tabla. Nacional, por su parte, es el último de la clasificación, aunque todavía tiene un partido pendiente nada más y nada menos que ante Libertad. Ambos equipos tienen competencia internacional a mitad de semana. Cerro Porteño visita a Colo Colo por la Copa Libertadores y Nacional recibirá a Argentinos Juniors. Con un detalle, que debería cuidar Nacional la formación de su equipo si quiere llegar bien ante el encuentro que va a disputar ante este equipo argentino. Bueno, debería ser clave hoy, porque yo no sé si Nacional tiene plantel para la doble competencia. Ojo. Y Argentinos Juniors es uno de los equipos que anda muy bien en la Copa de la Liga en la Argentina. Por ejemplo, es el líder del grupo A, por encima de River Play, por encima de Independiente y compañía. Está Argentinos Juniors liderando la tabla de posiciones en el grupo que le corresponde en la Copa de la Liga Argentina. Por lo tanto, va a ser un rival sumamente duro para Nacional, que debería tener en cuenta ese detalle. Y como juega de local, yo creo que en Nacional saben que los tres puntitos deben quedarse en casa para tener alguna chance en la sudamericana. Ergo, sería un riesgo que hoy Nacional presente su equipo titular habitual. ¿Se entiende? El equipo que venía presentando en la Copa Libertadores, por ejemplo. En la previa, en la fase previa. Bueno, y este es el equipo que presenta versus. Mirá vos la duda. Creo que para versus, para la Nación, para la 970, para versus, el que cubre cerro es Jorge Izquierdo, tengo entendido. Bueno, Federico Carrizo, Fernando Fernández y Diego Churín. ¿Cómo formaría el equipo de Nacional? Ahí está Anthony Silva, Brian Blasi, Claudio Núñez, Ismael Venegas y Sebastián Vargas. Mirá vos, el equipo titular prácticamente. Orlando Gauna Lugo, Edgar Dorzusa, Juan Alfaro y Facundo Velasco. Qué riesgo este, ¿eh? Diego Duarte e Ignacio Bailone. Juan Pablo Pompido, el técnico. Es prácticamente el equipo titular de Nacional, el que ponían Copa. Esto sería, sería un riesgo por parte de Nacional, teniendo en cuenta al rival. Primero, luego que va a jugar de local ante Argentinos Juniors y el rival viene bien. Viene liderando su zona. O sea, viene jugando bastante bien y ganando en forma consecutiva el equipo de Argentinos Juniors en la Argentina. Sería un riesgo. Todo esto sujeto a confirmación, señores. Esto lo puso la gente de Versus. Repito, cito la fuente. Todo esto podría desbaratarse con el transcurrir de las horas, insisto. Fíjense vos, Federico Elpachi Carrizo o Fernando Fernández. Enzo, Bruno y Javier Baez en el equipo titular de Cerro Porteño según la Nación. O la 970 o Versus, que es lo mismo. En fin, ahí está el tema del arbitraje y compañía.